Música Aunque eso no parezca cierto No pudiera decirte que este amor es cierto Que es de verdad, es que amo tanto, tanto Y mi vida ya creo a la Pues para que como Dios te quiero Hace falta un amor sincero Que no has de encontrar este provecho Este provecho que jamás te dejara Pues te amo tanto, tanto Que no habría Por eso vivirギャo Vero, poderas No havos saber Y capaz de Pantar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!